Tú estamos bien, meh Asus está bien, Juanita está bien, Juanita está bien, mamá está bien Tú está bien, tú suda bien Marios Tú está bien La célula básica de la sociedad, de la familia Así que adviértele al que viene detrás de ti Que los golpes van a ser más fuertes Saliva y que ingerir el barrio es un mastil La educación en un barco grande Ya somos malos que menos éramos antes Ego distante, solo al poniente Hijo más fuerte, cielo a los ojos Se paró los dientes Quiero tenerlo más cómodos Y un zorro ni lodo La calle es una pista de hielo Y un dragón de cómodo ¿Cómo no? Tiras trompones en la cara y yo no lloro loco Yo no lloro loco Que todo lo que esperamos es cambiar Para un futuro mejor Sonreír al despertar Que todos los días, que todas las protestas Que llenas calles se convierten en libros Libretas, la señora de la calle de los sentimientos Y fe se podera de mis pensamientos Hay que darle, nos caemos, nos levantamos En esta lucha de la vida, la vida es lucha Si no lo haces, piensa, razona Nos quedamos donde mismo Nada pierdes por intentar Solo buscamos una oportunidad para cambiar Muchas ideas, echarlas a volar Todos los proyectos a darlos para trabajar Hoy es un día muy bueno para empezar a pensar Dejar todas las barras de fantasía Levantar los puños de gloria Amen Cuéntame tu historia Esto es mi golen del barrio Lo que no suena un papel Mucho trabajo por delante Y recordar lo bueno del ayer Where is the truth going? safety with you Todos los días es una oportunidad para cambiar, para cambiar, para cambiar men todos los días es una oportunidad para cambiar, para cambiar, para cambiar brudja Para cambiar, para cambiar, para cambiar Algunas personas piensan que su cabeza pesa Las cicatrices que tienen se vuelven a abrir porque están frescas Todos tenemos una historia, todos cogemos una vida propia No nos dejemos poner el mismo chip de siempre a tenernos como esclavos Para que digan que no existen los sentimientos Un corazón latente, siempre presente Échale mente, tengo una canción consciente Oye, hoy es el momento de cambiar Superando todo, todo, luchando codo a codo Sin obstáculo alguno, lucha constante Todo se gana con esfuerzo, ser un poco menos ignorante Todo pa'lante, todo pa'lante Perdemos varias veces la fe pero no la esperanza Es todo lo que hace tu estrés Pero somos iguales de la cabeza a los pies Todos los días es una oportunidad Para cambiar, para cambiar, para cambiar, men Todos los días es una oportunidad Para cambiar, para cambiar, para cambiar, men Todos los días es una oportunidad Para cambiar, para cambiar, para cambiar, men Todos los días es una oportunidad Para cambiar, para cambiar, para cambiar, men What is the chance, what is the chance? What is the chance, what is the chance, what is the chance? What is the chance, what is the chance, what is the chance?